Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Estamos con una de nuestras hermanitas que acaba de salir de este hermoso culto. Hermanita, su nombre es completo y ¿qué es lo que ha podido experimentar en este día? Buenas noches, hermana. Mi nombre es Basilia Gallardo. Bueno, la verdad es que toda la predica del pastor Ricardo Claure ha sido para mucha bendición de mi vida. Y quería tener un ejemplar de esa predica, pero no había vida. Y bueno, como le decía, hermanita, es casi toda la verdad en nuestras vidas. Nadie es perfecto en nuestra vida. Todos los días en sí es nuestra guerra, nuestra lucha. Y a veces que sí, evidentemente, nos permitimos ciertas cosas que a veces parecieran que son pequeñas cositas, pero la verdad es que algunas veces caemos, como decía el pastor, como Eurías. De David, cuando lo ha hecho matar, entonces eso es lo que les puedo decir. Y eso es lo que no deberíamos, pero definitivamente nosotros nos permitimos ciertas cosas. A veces creemos, no, esto es una pequeña cosita y va a pasar, pero caemos más y más peor si no nos arrepentimos. Tan fácil es caer del camino del Señor, tan fácil, por lo que he visto. He estado hablando con algunas personas y predicándoles un poco de la palabra. La verdad, he visto cuánta dureza que hay en el corazón de la gente, como yo alguna vez lo he sido. Por la misericordia de Dios, ser cristiana, la verdad, yo prefiero muy dulces, ser cristiana, todo lo que es este mundo. Amo la palabra de Dios, la verdad, le pido a Dios, como decía David en su oración, Señor, limpia mi corazón y crea un espíritu nuevo todos los días y que no me vaya a equivocar. A veces es por los labios, por la boca que nos equivocamos o criticamos a alguien creyéndonos más mejor que los demás, pero definitivamente eso no lo tenemos que hacer y permitir las cositas pequeñas es nuestro peor error para nosotros, para los cristianos. Y esta palabra para mí ha sido eso, hacerme dar cuenta de las cosas que me estoy equivocando. A veces son con los ojos por ese dolor, por el que otra persona o otras personas me dicen o hacen otra cosa, que no lo he hecho con mala intención, pero lo malinterpretan y se ríen tal vez de mí. Pero tengo que saber perdonar a las personas. Porque Cristo está conmigo, Él es mi fortaleza, Él es el que me ayuda. Y como dijo el pastor, tengo que perdonar y he perdonado, pero no debe haber dolor en mí. Yo creo que todavía mucho más me falta crecer en el espíritu. Y una cosa que sí he ido de este tiempo, de un tiempo a esta parte que he venido a tu pisa, porque yo estuve más antes en un lugar muy apartado lejos y le rogaba a Dios que me pudiera traer a un lugar donde pudiera congregarme, donde había pastor. Había una iglesia donde íbamos allá, en donde yo trabajaba, pero no había pastor. Entre nosotros nomás nos ayudábamos con la palabra. Y esta hora de ellos también me da mucha pena. Lloro por ellos, ojalá que pudiera haber pastor. No hay un lugar muy apartado del norte de Potosí. Y se llama San Pedro de Buena Vista. Y bueno, la verdad es que ahora he ido leyendo más la Biblia, comprendiendo más. Creo que estoy segura, segura, que mientras más lees la palabra, lo vas conociendo más. Vas conociendo más la naturaleza y el amor tan infinito que ha tenido para con nosotros el Señor. Y como anteriormente les decía, lo único que todos los días tenemos que orar es que no tengamos que tener un corazón, que nos permitamos cosas que vayan suciando nuestro corazón, que nos permitamos cositas pequeñas que se van volviendo cosas grandes. Y bueno, hermanita, eso es lo que les puedo decir. Y muchas bendiciones a nuestro pastor Ricardo Claure. Que Dios lo bendiga mucho y a toda la congregación de Cristo viene, porque aquí he recibido palabra muy hermosa. Duras, como dice en la partecita Pedro, creo, cuando estaba hablando. Sí, qué dura es esta palabra, pero es la verdad. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Yo les aliento a todos los jóvenes que son valientes, que se están cuidando. Porque quiere consolarte. ¡Consolaos, pueblo mío! No es, no se está refiriendo esta palabra a otro pueblo. Está refiriéndose a su pueblo, al pueblo que a él le pertenece, al pueblo que a él compró en la cruz del Calvario. Y tú formas parte de ese pueblo. Tú formas parte de su pueblo. Y el Señor con ese corazón, con ese lamento, con ese amor, dice, ¡Consolaos, consolaos, pueblo mío! Así dice el Señor, pueblo mío, ¡Consolaos, dice vuestro Dios! Hablad al corazón de este pueblo. Esta palabra está dirigida a tu corazón. Esta palabra está dirigida a tu corazón. El Señor quiere que escuches esta palabra en tu corazón. Hablad al corazón de Jerusalén. Y no está hablando a la Jerusalén terrenal, allí en Israel. En la actual, la actual capital del Estado de Israel, que está bajo juicio. Porque ha de ser destruida. Está hablando de la Jerusalén celestial. La ciudad del Dios vivo, de la cual tú formas parte, de la cual tú eres ciudadano. Tú eres ciudadano, ciudadana. Hablad al corazón de Jerusalén. Tú eres el corazón de Jerusalén. Tú formas parte del corazón de Jerusalén. Necesitas escuchar esta palabra. Porque en tu corazón necesitas consuelo. En tu corazón necesitas ánimo. En tu corazón necesitas aliento. Aliento de vida. Abre tu corazón. Abre tus ojos. Abre tu entendimiento. Abre tu entendimiento. Habla. Habla, habla, dice el Señor. Habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. Testimonios de amor y de poder. Del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Abre tu entendimiento. Hala es un Omega. Abre tu entendimiento. Oceos de amor. La retirementación de Un enjoying. work rompido de Cristo. Segunda materia. Esperanta. en en forward меньше, Gracias.